Siento que las penas vuelven a través de los recuerdos Y retorne a vivir del ayer No quiero más estar tan cerca del abismo ¿Qué puedo yo decir? Mi amiga es la tristeza Más hoy que pienso yo en ti sabiéndote lejana Volver de nuevo a amar así sería una condena Yo que siempre te tuve en el fondo de mi alma Hoy mis lágrimas son desierto del que sufrí Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste Devuélveme la vida que un día me arrancaste Devuélveme el cariño que un día te llevaste 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 Devuélveme el cariño que un día te llevaste